Amigos, amigas, hermanos y hermanas en este mundo espiritual, el que les habla es Carlos Arias, o mejor llamado Huiracocha Camayoc, y que con esta pequeña película yo quiero agradecer a todos ustedes su apoyo en este año, pero más importante, desearles una feliz navidad y un próspero año nuevo. Quiero agradecer, antes que se vaya este año, a todas aquellas personas que de una u otra forma me ayudaron, que me siguieron, que se mostraron interesados en saber quién es Huiracocha Camayoc, un curandero, un chamán, o un pankopampamizayoc, como se les llama en Perú. Quiero agradecer también a aquellas personas que cada día me tratan de ayudar a aprender. El aprendizaje es muy importante y siempre lo tomo, y les agradezco mucho a ellos. Quiero agradecer también a todas aquellas personas que se mostraron interesados por mis conciertos, por mis seminarios, por lo que yo les llamo las lecturas de aura y otras técnicas más que yo tengo. Para todos aquellos, mi más sincero, mi más sincera agradecimiento, y también les quiero dar una pequeña pauta en este nuevo año que viene. Les sugiero para este nuevo año, hagan un documento, escriban sus sueños, sus objetivos, y no importa qué tan disparatados sean, tienen que soñar y hacerse la firme promesa que este próximo año ustedes van a lograrlo. Ustedes tienen que creer en ustedes mismos, no hay nada imposible. También quiero agradecer a muchos amigos acá en Europa que me apoyan siempre, a muchos de aquellos que he podido conocer, lindas personas, extraordinarias personas. Y estas personas quizás me estarán acompañando en la vida, si es que el tiempo lo quieren. Y así, con esto, quiero agradecer a todos ustedes y desearles una feliz Navidad, un próspero año nuevo, y que este año sean muchos éxitos para todos ustedes. Si en algún momento yo les puedo ayudar, me voy a sentir muy contento. Toda mi energía para ustedes, todo mi amor y todo mi cariño. Ahora, como no son todos españoles, tengo que hablar en alemán, y lo tengo que hablar en alemán, y lo tengo que hablar en alemán. Y un buen rutsche nuevo año. Este año fue muy interesante, y lo tengo que hablar en alemán, y lo tengo muchas personas que me apoyan, 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 que me apoyan. Y me apoyan, que me apoyan, que me apoyan, y loebran, que me apoyan, que me apoyan, que me apoyan. Y lo agradecen, que meancien muy increíbles, porque me ayudan、 que me apoyan, que las mene VIDA a containmento. este año es la oportunidad de conocer mi país un país que me encanta, un país que me respecte Perú este país tengo aquí y voy a estar aquí en este año, en este nuevo año deseo mucho suerte y antes de llegar a este año y me alegro 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 y... y sigo todo lo que deseo estoy seguro y lo que me alegro y como digo leo y a la señora lehre, lo que muchos dicen en su posibilidad y si no pueden, pueden decirme en su posibilidad y yo lo agradezco y agradezco y agradezco a todos por este año feliz de febrero, un buen rutsch y un gran armo de Viracocha Comerac por todos y agradezco a todos en rusia se rastisbom y novime godam también para los personas del Brasil hermanos hermanos todos bien para ustedes buen natal un feliz año todo bueno chao